Pichu y Chanca Mi piña huino su mala suerte Ahora recuerda pues piña huino Cuando te dije vámonos lejos Rechazaste mi amor sincero Con el consejo de tu mamita Música Kanang mamay kikushisat kay kyang Kanang mamay kikuntintot kay kyang Kisagoy nirakurripikin Punta ngopuntantong morapikin Ay carrito verde Y color de la selva Ay llévame a poradito O hasta tengo marinha Ay carrito verde Y color de la selva Quiero verla pronto O a mi charapijito Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video